Amigos, el día de hoy ando cocinando unas papas con longaniza. Esta receta es súper rica, yo la conocí por mi prima Lore. Lore, si llegas a ver este video, saludos. Y la verdad que estaba súper rico. Me faltó cebolla, le eché un polvo porque no tengo ya cebolla. A ver si en estos días voy a ir súper. También de este lado tengo frijoles refritos. Y por acá voy a hacer unas papas a la francesa. Ando haciendo la receta por primera vez. Si me funciona y me quedan súper ricas, se los grabo por mi canal de cocina. También si quieren les puedo grabar esta receta que es demasiado fácil. Pero ahorita de rápido ando cocinando. Con más tiempo tengo que organizarme para grabar. Buenos días amigos, por fin me paré de este. Mi pequeñita mini oficina. Esto es lo que ando haciendo cuando Mariana está perdida. Y pues cuidando de los pequeños. Solo que ya, ya publiqué un video. Ya nos vamos, miren, tengo que utilizar mucho este. De hecho se lo voy a poner ahorita a mi cámara. Porque si no me acerco mucho a la cámara y me veo muy gorda. Estoy por hacer, acomodar mi cama. Veanla cómo está. Pero a la pequeña ya la traigo aquí al área de juguetes. Para que haga su desorden. Esto pues simplemente es meter juguetes y ya. El piso está limpio. Pero aquí la dejo. A ver, perdón. Vamos a sacarle estos juguetes. Que yo creo que le importan más. Y pues ahí la dejo amigos. Les vuelvo a pasar el dato. Por si alguno de ustedes no vio ese video. Así es como me deja limpiar un poco. Ya subí. El carro estaba allá afuerita amigos. Allá afuera. Ya lo traje para acá para andar paseando a la gorda. Pero estoy haciendo que... Oh, miren, ya van a meter juguetes aquí. En la cajuela. Ya salí de bañarme amigos. Me acabo de echar mi serum. Pero ando buscando. Y ya lo encontré. Estos rollitos para darme un masaje en la cara. De hecho me gusta más este. El otro no me gusta tanto. ¿Qué les iba a contar? He estado con unos dolores de... Se ve bien chistoso, ¿verdad? Por eso luego me acerco a la cámara. Con unos dolores de cabeza. Yo no soy así como que... Digan... Sé que hay personas que comúnmente les duele la cabeza. A mí no. Y yo estoy segura que es ya por el estrés del encierro. Y eso, ustedes saben. Yo estoy acostumbrada a no salir mucho. Es por eso que siento que en parte no me ha afectado tanto. A lo mejor como a otras personas el encierro. Porque ustedes saben. Yo soy mami. Yo soy... Me dedico a mis nenes 100%. No soy de andar en fiestas. Y todos esos... Esos ámbitos. Siento que no es lo mío. Como que... Me gusta ser... Soy muy hogareña. Y me encanta estar en casa. Pero sí como que ya. Llega un momento. Ya me acostumbré. Por un lado ya me acostumbré. ¿Qué? Nana? Ya me acostumbré a estar encerrada. Pero sí llega un momento en que te expresa un poquito. Ya subí aquí a la arena. Ahorita. Ahorita la voy a ir a bañar también a ella. Solamente que Sergio está bañando a Lía. Y pues ahorita voy a bañar a ella. Ajá. Entonces sí he estado con esos dolores de cabeza. Como que siento que me estreso más fácil. Y aquí les voy a contar algo. Eso va a ser videos de YouTube. No sé si alguno de ustedes por aquí hay alguna chica que hace videos o hace vlogs. Bueno, para las que no saben, tengo tres canales. Entonces pues sí es un poquito. Mantener los tres canales activos es imposible. Ay, que condena a mi bañilla. Entonces sí cuando subo videos o así como que. Me estreso un poco en lo que estoy haciendo. Las miniaturas, las fotitos. Links que tengo que ponerles por ejemplo en mi canal de belleza y así. Entonces sí como que llega a ser un... Me doy cuenta que estoy más susceptible a estresarme ahora con este encierro que anteriormente. Entonces sí como que es lo que no me agrada tanto. Por más el no salir sí afecta, amigos. Sí afecta. Esto es lo que ella buscaba. Ajá. A la larga sí te afecta el no salir. Entonces siento que ya me está afectando. Estamos creo a 22, 23 creo de abril. Y pues ya tengo un mes y 13 días. Un mes y dos semanas sin salir más mis pequeños. Ahorita platicando con Sergio en lo que comíamos. Platicábamos que quien más nos duele es él. La pequeña pues apenas anda caminando y todo eso. Como que no sabía mucho eso de salir. Es que está aquí el día. Los voy a poner aquí porque ya me cansé. Ajá. Y sentimos más feo por él porque pues él pide. Tiene más energía para gastar. Y pues también es por eso que no he estado muy activa. Me vieron un poquito perdida y estoy segura que me van a tardar en verme. Mis vlogs están súper atrasados porque a pesar de que tenemos muchísimo tiempo ahora. Pues mi tiempo... Tengo que invertir mucho tiempo en entretenerlos para que no se aburran y no se me estresen también ellos estando aquí en casa. Entonces sí es como que un doble tarea para uno como mami. Pero pues bueno nada más quería contarles esos. Ajá. Entonces si alguna de ustedes les pasa les digo. Ahorita ya me está comenzando a doler la cabeza. Entonces sí amigos. Ahorita me voy a relajar un poco. Me voy a hacer mis masajes en la cara. En mi rostro. Y pues nada más es lo que tengo que hacer. Ya te vi. ¿Se me ves tú? Sí. ¡Aquí te! ¡Aquí te! Ya cambié a una pequeña. Ahí anda la mujercita de un lado para otro. Lo que me gusta de que ya camina. Ya los vestiditos y esta ropita ya la va a... Ya le luce mejor. La mujercita ahí. Viendo su foto. Aquí deje sus calcetines. Miren los dejan súper sucios de que anda con ellos. Voy a poner aquí de este lado. Ya quería enseñarles. Aquí tengo... Lian viene y lo voltea y así. Ahí lo anda poniendo de un lado a otro. Vamos a poner a Lian. Es que me gusta más su foto de él que la de atrás. Bueno, tengo mucho que grabarles. Miren, les voy a mostrar los zapatos de Katy. Estaban todos amontonados y quiero acomodarlos. Yo siento que no son muchos. He visto personas que le compran más a sus hijos. Pero no sé, ¿verdad? Aún le quedan, aún le quedan, aún le quedan. De hecho, le quedan grandes. Aún le quedan. Estos fueron los primeros zapatitos que le compré a Katy. Cuando supe que era niña. Estos son los más nuevos. Los que le compré recientemente. Pero sí se le ven un poquito grandes. Tal vez con pantaloncitos no, pero con vestidos. Sus piernas se le ven flaquitas. Estos ya no le quedan. Hace unos días aún le quedaron. No, los mandé a lavar. Entonces por la secadora yo creo que se encogieron. Todos muy estaban sucios. Pero los quiero lavar aquí en casa, por si las dudas. Entonces, estos le quedan ya justitos. Pero casi nunca se los puse porque están un poquito incómodos. Esto es algo rasposo. Entonces, no. Estos me súper encantaron. Pero perdimos el otro par. En los carros se nos ha de haber caído. No sé, solamente quedó uno. Estos me los regalaron usados. No he tenido. Ya le quedan, pero no he tenido oportunidad de ponérselos. Sí, todavía le quedan. Les digo porque a este le quedan así, justos, perfectos. Ni apretados, ni aguaditos. Todavía puede que se los ponga, pero pues no hemos salido. Estos creo que si ya les dije, me los dieron usados. Me los regaló una amiga de allá de Nueva York. Y están súper bonitas las botas, vean. Solo que las tenía, cuando nos mudamos, las guardé y no las encontraba. Si no, ya se las hubiera puesto desde hace tiempo. Igual que estas sí, vieron que en algunos vlogs se las he puesto y se las he puesto más veces. Estos son los que más les he puesto y ya los mandé a lavar. De hecho, vean. Están sucios, pero recientemente los mandé a lavar. Están limpios, pero están manchados. Con estos casi no ha salido mucho porque aún le quedan grandes. Estos aún le quedan un poquito grandes. Y estos ni se diga. Pero de igual manera, quisiera volver a comprar estos. En talla 2. Miren, esta es la talla 2. Pero aún así le queda un poquito. Sí se le ve. Es que es lo que pasa que ya tiene su pie panzoncito, pero lo tiene delgadito. Así de lo ancho, delgadito. Y pues esos están muy anchos. Es como que, no, lo que no me gusta mucho. Pero a ver si le compro unos sin carters. Creo que los únicos que son de carters son estos, estos, estos y estos. Estos los compré en Amazon. A ver si les dejo los links aquí abajito. Los compré en Amazon, Amazon, Amazon. Pero no me gustaron, la verdad. Es un material súper rasposo. Yo le puse pegamento y agarro un color feo. Pero en cámara se ven bonitos, pero no, no, no. Estos también los compré en Amazon. Y pues estos no sé qué marcas sean, les digo. Me los regalaron. O son Zara. Son de la marca Zara. También miren, de este lado ya. Ya anduve metiendo y sacando. Y ahí se da un reguero. A ver si ahorita que no tengo nada que hacer. Me voy a poner a arreglar. Pero saqué alguna ropita que siento. Miren, por ejemplo, shorts. Que estoy segura que aún le quedan. Este jumper que trae, este también yo creo que aún le queda. Porque son shorts. Entonces, pues, de lo largo no hay problema. Saqué esta blusita. No sé. La voy a desablar para que ustedes la vean. No sé si aún le quede. Tal vez de lo largo. Pero como los leggings siempre se los pongo más arriba de la cintura. Puede que no se le vea tanto. Y creo que nada más. Oh, y unos vestiditos. Pero no están aquí porque ya no caben. Pero bueno, voy a sacar lo que ya metí. Es que lo que pasa es que a Katy le lavé una ropita a mano. Porque estaba manchada aquí. Entonces, para lavarla bien con mis manos. Y se desmanchen. Porque la lavadora no las desmancha bien, amigos. Nomás como que la lava ella. Pero pues voy a acomodar. Miren, este calzoncito se lo regaló a mi mami. De repente se la pongo para que ande nada más con ellos. Así sin pañal. Pero pues bueno, voy aquí a ordenar. Miren, sí he ordenado. Pero algunas cositas bien y las metí así de rápido. Véganla. Ahí anda la pequeña. Y así es, amigos. No para, no para. Pero bueno, los dejo porque voy aquí. Voy a poner un poquito de música. Y arreglar aquí. Estoy por lavar muy bien y pelar un manguito. Miren, hace rato hice agua de sandía. Ahorita tengo que venir a lavar estos trastes. Porque les ando editando. Ando ahí en la computadora yo, amigos. Como no tengo jarra, lo hice aquí en esta olla. También voy a hacer que ya se derritió el hielo. Lave los trastes rapidito. A ver, se va escurriendo. Ya volvieron a salir más en lo que piqué el mango. Ya terminé. Aquí en este plato de la pequeña les voy a dar. Es para los dos. Miren, esto que ven aquí la otra vez me quemé con el horno caliente. No se alcanza a ver. Pues aquí tengo mi vasito de agua de sandía. Se lo dejo aquí a Lian porque Katy lo tira. Es la paleta. ¿Es la paleta de mango? Sí. ¿El niño Eduardo? Es la paleta de mango. Sí. Katy. Está viendo como como su hermano. Yo hasta acá de este lado dejé la computadora. Oh, ya se subió el video. Aquí en la sala se sube mucho más rápido. Que en la noche cuando estoy editando en el cuarto. Hola amigos, ¿cómo están? Acabo de venir al super. Ya estoy aquí. Y pues voy a ir a comprar bastante comida. A ver si compro otra vez como para dos semanas más o menos. La vez pasada recuerdo que les dije que iban a hacer un cierre. Y no lo hicieron aquí en New Jersey. Lo bueno, lo bueno. Pero en Nueva York sí por dos semanas o quién sabe cuánto más. Y pues me sirvió haber comprado bastantes cosas para tener en mi refri. Aunque pues sí se va un montón de dinero ahí. Pero pues al menos no tengo que estar saliendo cada semana. Aunque sí de repente pues que hace falta una cosa. O si se juntan varias cositas. Pues ya este Sergio me ahogo al hablar con este. Ya traigo ahora sí el cubrebocas que es. Y como que sí me ahogo al hablar. Porque el aire no sale tanto. Entonces ahí siento el vapor. Pero pues bueno, feliz día por aquí. Estamos a veintitantos. Ya no recuerdo qué día es. Ya no tardan en estos días. Que a ti va a cumplir un año y medio. A ver, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. No, un año y cinco meses apenas, ¿no? En mayo cumple un año y medio. Pero bueno, me voy porque me está dando calor. Aquí traigo mi Lysol. Traigo guantes. Y traigo mi Lysol. Para desinfectar el carrito. Pero bueno, ya. Ya me voy. Ya estoy aquí. Es por eso que no traigo el cinturón de seguridad. Ya estoy aquí para. En la fila para pagar. Y siento que me ahogo con el cumbres. Ya llegué, amigos. Ando subiendo las cosas. Y esto es lo más complicado. Tener que bajar las cosas y luego desinfectarlas. Pero pues bueno, voy a seguir aquí.